¡Gracias! 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 ¡Vivir! 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 ¿Vivir? ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Viv! Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos con tus animales Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos con tus animales Vuelvete a mi ritmo, siente el magnetismo en tu cadera en la mía Hacen un sismo, ahora da lo mismo al amor y es tu mismo Diciéndole que no te viene como mi sismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Debe por estar con tu swing salvaje, te mandando que el resto te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Debe por estar con tu swing salvaje, te mandando que el resto te traje Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos con tus animales Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos con tus animales Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Como que tú se encuentro con tus mentales, cuando quisiera hacerte el amor Enséñate lo que sabe Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca a mis pantalones dale, vamos a pegar los que tus animales Si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acerca a mis pantalones dale, vamos a pegar los que tus animales Acerca a mis pantalones dale, vamos a pegar los que tus animales ¡Schfps. ¡Woo! ¡Si va bec! Un gobe Un gobe Un gobe Un gobe Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el vino llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física, tu química, también con la tomía La cerveza y el tequila y el boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Por esta melodía, tu dolor, tu fantasía Lo que tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, me salte boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Tus sentidos aceleran a mi corazón Y la ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Mi cuerpo y el mío llenando el vacío Su bien y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me va enloqueciendo Me vas atorando Con tu física y tu tupo Ya traigo tu anatomía La cerveza y la tequila Y su boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Sobre esa melodía Tu rojo, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más No quiero estar contigo, vivir contigo A bailar contigo A tener contigo una noche loca A besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo A bailar contigo, a tener contigo Una noche loca Con tremenda loca ¡Ayuda! Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando ¿Sabes cuánto estoy sufriendo? Es por eso te lo vengo a decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevó a la luna? Y no lo supo hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no, no hago otro más, por eso vengo a decirte lo que siento Te estoy sufriendo en la soledad Pero tu padre no aprobó esta relación Por insistir no a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está montando el color Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo tengo de a ti eterno amor Y ahora otro te da calor Una maneras que te quedó Yo sé que te parece mejor Oh, 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 oh Cuando yo voy bien ¡Bumia! ¡Cama! 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 ¡Latinos! ¡Yabá! ¡Brigo! ¡Yabá! Al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va a brindar todos los amores En la negra soledad, la que rosa ni confía Esa negra se la brujo de caramba, con la mollera colorada Y aquí va allá, y allá va acá, que buena está Con la mollera colorada Como mueve, como mire, como baila, la mollera colorada Con la mollera colorada Esa negra, linda, que rica y sabrosa que está Con la mollera colorada Y un saludo de caramba, y para los colores, quiero nadar Con la mollera colorada ¡Viva! ¡Viva! ¡Cumbia! ¡Eh! ¡Eh! Cuando le canto a Soledad, yo me siento contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene color de canela, y mucho olor a la pimienta Como es soledad, contento de caramba Con la mollera colorada Y aquí va allá, y allá va acá, que buena está Con la mollera colorada Mira cómo baila, mira cómo baila la mollera colorada Con la mollera colorada Esa negra, 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 que me quizás no sé que está Con la mollera colorada Con la mollera colorada Con la mollera colorada Con la mollera colorada Así, así, colorada Colora, o llena y colorada Así, así, colorada O llena y colorada Colora, o llena y colorada ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres una mujer Que me hace feliz Me cubre el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Puedo sin nada por ti No hay que me quitar esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi cosa por ti No hay que me quitar esta nota Que estoy sintiendo por ti ¡Eso! Que estoy sintiendo por ti ¡Eso! 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 Vivo en la luna por ti Vivo en la luna por ti Puedo sin nada por ti ¡Eso! 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 . Communes! ? ? ? ? En Venezuela, en Alto, a Colombia, con Juan, Juan. Un rey que esta noche se sube la vida, y amanecer junto a ti. Y tanto que esta noche se llena, y cae esta, y amanecer junto a ti. Amanecer junto a ti, bebé. Estoy cantando, estoy provocando, pa' que solo yo, pa' que solo yo, pa' que solo yo, pa' que solo yo. Estoy curando, para que solo yo, pa' que solo yo, pa' que solo yo, pa' que solo yo. Y ya, ándate, vente conmigo, manipula mi servido, vamos suspirada al oído, no tengas miedo, solo es lo que te pido. Y ya, ándate, vente conmigo, manipula mi servido, vamos suspirada al oído, no tengas miedo, solo es lo que te pido. Y ya, ándate, vente conmigo, manipula mi servido, vamos suspirada al oído, no tengas miedo, solo es lo que te pido. Y ya, ándate, vente conmigo, desata mi cuerpo en tu cintura de cinta. ¡Viva! 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 Esta va para los que les gusta el merengue de hito Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, ay nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, ay nadie se muere Ay, nadie se muere por un amor que se está tronchado en tu vida Que me habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se está tronchado en tu vida Que me habla muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida ¡Cámonos! ¡Eh, eh, eh! Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, ay nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, ay nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene sin tu amor, nunca tuve tu compasión, en ese momento un amor que te sufre tu corazón, en tu alma sin tu amor, nunca tuve tu compasión. Ya le estás sufriendo, hay como un amor, aquí en el alma y en el alma, en el corazón, desde un consejo, movilarte del sol, porque hay persona en la vida, que te está queriendo, como un amor, aquí en el corazón, como un amor, aquí en el alma y en el alma y en el alma. Por un amor, aquí en el alma, nadie se muere, por un amor, aquí en el alma, nadie se muere. ¡Riva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Batino! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Woo! ¡Rico! ¡Ya va! ¡Los vamos a haceros! ¡Rico! ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Caldalena Y aquella historia vivió Llegaba el sol y lejos Aplicándose en Caldalena Besaba mi tierra Es la virtud perfecua ¡Viva! Es la virtud perfecua Es la virtud perfecua ¡Eh! ¡Rico! 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 Martrimonio Africano Esclavo de un español Él le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Vivo a mí, se reveló el negro, guapo Como venganza por su amor Y ahora se escucha el ángel De bella idea ¡Oyeme, no le pegue a la negra! ¡Oyeme, no le pegue a la negra! ¡Oyeme, no le pegue a la negra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hasta la última! ¡Trasa! ¡Vengo! ¡Lisa! ¡Sí! ¡Tranca la línea! ¡Ven que el canto ahora! ¡Con mar y río! ¡Con una gran sociedad! ¡Parranquilla hermosa! ¡Yo te canto ahora! ¡Con gratitud y adoramiento! ¡A el acuerdo que adoran! ¡Tranca la obr resta y sentirme en su gente acogedora! a mi patria chiquita que me agotó Tu nombre para mí significa la esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis gatos en primavera Blah, 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 blah Doble mi resolución Que no sepa todo el mundo En barraquilla me llego En barraquilla me llego Como dice En barraquilla me llego en barranquilla me quedo me quedo me quedo me quedo te lo juro y no soy que me duele en barranquilla me quedo en la heranza me quedo en barranquilla me quedo la gloria alquillada donde la mente está grata cuarto de la salsa Padre mía que yo le pego, ya que vive en esta casa Y si a mí no mete un beso, barraquilla a mí me saca un amor En la retira me quedo, en la retira me quedo Yo lo pregono porque te quiero, mi amor En la retira me quedo, en la herencia me quedo En la retira me quedo, barraquilla a mí me saco este mambo Eso Como dices yo Como dices yo Yo lo pregono porque te quiero, mi amor Yo lo pregono porque te quiero, barraquilla a mí me saco este mambo Yo lo pregono porque te quiero, barraquilla a mí me saco este mambo Yo lo pregono porque te quiero, barraquilla a mí me saco este mambo Yo lo pregono porque te quiero, barraquilla a mí me saco este mambo Yo lo pregono porque te quiero, barraquilla a mí me saco este mambo Si lo toque con su 가지 a su mujer y bonita que broma barraquilla a mí me cal prendre tu mambo Yo lo pregono porque te quiero y barraquilla a mí me saco este mambo Yo lo pregono porque te quiero, barraquill Luckily, te quiero y barraquilla a mí me saco este mambo Gracias por ver el video.